La noche del 25 de enero, Ignacio Sánchez recibió una llamada que cambió su vida en Venezuela. Acusaron a todos de ser conspiradores cuando éramos una organización no política. Ignacio era estudiante universitario en su último semestre y director de Embajadores Comunitarios, un programa de formación juvenil cuando el gobierno los acusó de estar divulgando propaganda. Tuve que terminar yéndome del país en función de esta persecución política. Luego de dos semanas en riesgo, Ignacio decidió dejar Venezuela y emigrar a Nueva York. Cuenta que se sintió como en puro tránsito en esas 48 horas de escape. Durante seis meses no pudo comentar su ubicación por cuestiones de seguridad. Ignacio llegó sin familia, sin trabajo y sin vivienda. Trabajó en una pizzería y ahora en un restaurante. Dedica su tiempo libre a la poesía para desahogarse y recordar. Y uno de los poemas que escribí decía, sonó un tren y no una guacharaca, llegué tarde y no me esperaban. Vi la luz y no estaba la vila, no estoy en casa. Ignacio dice que trabajó por mucho tiempo en Venezuela temas de pobreza y exclusión social, pero nunca había sido él quien estuviera excluido. Simplemente soy una maquinita aquí en el sistema dando vuelticas en anonimato. Nueva York es el único lugar donde un asilado se pudiera sentir cómodo, cuenta Ignacio sobre la diversidad cultural de la ciudad. Entre sus planes está volver a su país si hay un cambio de gobierno. Le gustaría regresar a formar parte de la reconstrucción de Venezuela con lo aprendido en Nueva York. No sé si esto se va a caer mañana, o van a ser dos años o van a ser diez años, y creo que independientemente de eso tengo que tomar decisiones. En Manhattan, Valeria Conde, New York One Noticias.